hola qué tal esto es jd tecno y hoy vamos a mirar winterboard que es winterboard es una aplicación que se instala por medio de sidia que nos permite modificar la totalidad del aparato en lo que es sus gráficos y sus sonidos por cambiar totalmente ahora mucha gente por ahí no sabe de la existencia de esto ni de sidia ni de winterboard bueno en el tutorial anterior vimos que es idea y ahora vamos a ver una de las aplicaciones por ahí más buscadas más usadas de hecho es la primera que yo bajé cuando me puse sidia así que vamos a verla porque es muy interesante antes cuando una instalada winterboard aparecía acá era como una aplicación más en el springboard esto se llama springboard donde están todas las aplicaciones era una aplicación más si se accedía desde acá pero desde la última versión de la última vez que se actualizó winterboard ahora aparecen ajustes si yo me voy por acá más abajo en la raíz de los ajustes voy a encontrar winterboard primero tengo este switcher para cambiarlo si no quiero que aparezca por acá o aparezca realmente en el springboard yo lo dejo acá para que me ocupe menos espacio o haya una aplicación menos ahí nada más después otra cosa que pueden llegar a tocar es esto select en justamente elegir un tema bueno y esto es todo lo que pueden modificar entonces lo que yo puedo hacer es por defecto viene esto así ya entonces fíjense lo que puedo hacer puedo hacer que el doc sea transparente tocando acá puedo hacer que la barra de acá sea sólida puedo hacer que bajarle el brillo al wallpaper del fondo bajarle los brillos a los iconos y ponerle un wallpaper al fondo aunque eso es el nuevo sistema operativo el 4.0 ya ahora apple lo puso como alguna opción cosa que desde antes no se podía y había que usar es justamente este programa y una vez que instalen temas a través de sidia les van a aparecer acá mismo por arriba de todas estas opciones básicas de winterboard más arriba van a empezar a aparecer los temas y otro dato por ahí a tener en cuenta es que si tocan acá de este lado mueven las cosas del lugar muevo simplemente mueven los ítems de lugar por si hay algunos que lo usan mucho entonces lo quieren tener todos por acá arriba yo acá tengo descargado un tema ya que de hecho lo hice yo a este tema está lo tienen disponible en siria se llama star trek l cars lo seleccionó que se le aparece un tilde y simplemente lo que hago es me voy para atrás y acá dice a un botoncito resping lo que significa resping es que va a reiniciar el teléfono como que lo va a resetear para poder aplicarle todos estos cambios que yo le hice es la única manera de que los cambios se apliquen reseteando el teléfono una vez que se reseteó el teléfono que tarda unos segundos o que depende del aparato va a tardar más o menos el teléfono le va a quedar así esa es la pantalla de bloqueo y luego quedarle algo así en mi caso no porque le instalé este tema que hice yo de star trek entonces es totalmente otro teléfono prácticamente es totalmente diferente con todos los iconos cambiados y con sonidos inclusive si yo me meto no sé notas y hago una nueva nota el teclado en pantalla ahora cuando tipeo hace otro sonido bueno y tengo un montón algunas otras modificaciones en lo que sonidos de los ringtone que tiene instalados cuando llega el mensaje de texto hace también un sonido de star trek bueno está totalmente cambiado el celular como si fuera un dispositivo de la serie así que bueno este es en el caso de este de este tema pero van a encontrar en sidia miles de miles de temas diferentes de series de películas abstractos de diferentes cosas y bueno es cuestión de probarlos ver chusmearlos si se cansan del original van cambiando a un tema otro mes otro y así pero esto únicamente gracias a sidia y a tener instalado el winterboard así que bueno espero que les haya servido el tutorial empiecen a cambiar el celular para que no sea tan aburrido y bueno y si quieren pueden bajarse mi tema si sobre todo les gusta el star trek bueno hasta la próxima i y y Gracias por ver el video.